El repaso en el Santiago Bernabéu con la victoria madridista ante el Villarreal. Los aproximadamente 60.000 espectadores concentrados en el Santiago Bernabéu presenciaron el duelo del Real Madrid frente al Villarreal. Aunque al final del encuentro pareciera que era José María Gutiérrez Guti el verdadero adversario de la tarde del submarino amarillo. Cuatro goles a cero para los blancos, tres de los cuales llevaron la rúbrica del delantero madridista. A los siete minutos del comienzo el Villarreal pudo adelantarse en el marcador merced a esta acción del loco Palermo. Pero su forzado remate pegó en el poste de la meta defendida por Iker Casillas. A partir de ahí el conjunto merengue dispuso del partido. Sin morientes ni Raúl, Sabio y sobre todo Guti tomaron los mandos. A los 21 minutos comenzaba la racha goleadora del delantero merengue tras rematar de forma espectacular y de semivolea. Un envío desde la izquierda de Roberto Carlos. Con el uno a cero se llegó al descanso. En la reanudación el Madrid dejaría claras sus intenciones. Con Guti al frente a los cinco minutos de la segunda parte marcaría el dos a cero. Pasaron cuatro minutos más y se produjo el tercer tanto local. Aunque esta vez no tuviera el sello del jugador madrileño sino del brasileño Roberto Carlos quien transformó este tiro de falta. El hat-trick para Guti vendría en el 59 tras una brillante jugada fabricada por Sabio que le permitió completar una tarde goleadora. Los madridistas pudieron terminar con un 5 a cero si el brasileño Roberto Carlos no hubiese errado este tiro de falta. Con 4 a cero y poco más, con este magnífico resultado el Real Madrid mantiene los ocho puntos de ventaja sobre el Deportivo de la Coruña y afronta con nuevas esperanzas su partido frente al Galatasaray el próximo miércoles.